¡Aló! Hablo con Guatemala. Eh, sí, diga. Disculpe, ¿ustedes son los que están asustados por el coronavirus? Eh, la verdad es que sí estamos muy asustados. Una pregunta, ¿ustedes son los mismos que han superado varios terremotos, huracanes? Sí. La misma nación que ha superado grandes sequías. Sí. Bueno, y entonces, ¿cuál es el miedito? Eh, estamos muy asustados porque no sabemos en qué vamos a terminar. Pues hoy vengo a decirte que vamos a terminar bien. Solo necesitamos paciencia. Es el momento de secarse las lágrimas, curar tus heridas y levantar la cabeza. Que naciste en una tierra bendita con un clima impresionante. Nación de grandes hombres, valientes, fuertes, trabajadores y proveedores. Echados para adelante con mujeres inteligentes, trabajadoras, bellas y empoderadas. Ingeniosas y solidarias en momentos de crisis. Y entonces, estamos hechos de un material inagotable. Un país productivo, abundante, alegre, dinámico y fuerte. Vamos, arriba Guatemala. Ten fe y esperanza. Medita y trabaja en tu interior. Descubre los tesoros que habitan en ti y que te harán salir adelante. Saquemos lo mejor de nosotros. Todo pasa y esto también pasará.